Yeah, 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 yeah Es el pinche Poncho MC Detrás del pinche micrófono Ja, ja, ya se la saben Vengo de regreso con los guantes bien puestos Tumando a pendejos que se creen en ti Que se creen en ti, que se creen en ti Pero no son nada homie Vengo de regreso con los guantes bien puestos Tumando a pendejos que se creen en ti Que se creen en ti, que se creen en ti Pero no son nada homie Vengo de regreso con los guantes bien puestos Tumando a raperos pendejos que pensaban que estaba muerto Y se quedaron en mi puesto Pero como ves este muerto resucito otra vez de nuevo Para comerme su pinche cerebro Pero estoy otra vez en el juego como en los viejos tiempos Haciendo hip hop del bueno Puro pinche veneno es lo que yo contengo Disculpame lo siento, seguiré siendo yo tu maestro Porque note la fleta detrás del micrófono como yo Traigo un flow bien chido No cualquier rapper saca un pinche verso Como yo, como yo, como yo Mamaron por lentos todos esos pinches vatos que me tiraron Pero no dieron al blanco solito Se quemaron y quedaron calcinados Por jugarle al pinche MC y tirarle al pinche rapper equivocado Se quedaron todos impresionados Porque el pinche poncho otra vez se mamó Con este pinche rolón que va con dedicación Para todos esos MC falsos que son doble cara como Tazo Simón Pero me ven de frente y se cagan en su pinche calzón Porque soy su mayor terror Su mayor terror perros Su mayor terror perros Vengo de regreso con los guantes bien puestos Tumbando a pendejos que se creen en ti Que se creen en ti Que se creen en ti Pero no son nada homie Vengo de regreso con los guantes bien puestos Tumbando a pendejos que se creen en ti Que se creen en ti Que se creen en ti Pero no son nada homie Ay que dos putos Pa' que se arrasquen ahí donde les da comezón El poncho MC una vez más Detrás del pinche micrófono Rifando y hacen los son